El Presidente de la República entregó esta mañana bajo una fuerte lluvia en el litoral del Palacio de Gobierno 509 títulos de propiedad a campesinos que están en la reforma agraria también. El Presidente dio un mensaje directamente a los invasores de tierra en esta ocasión y les pidió que dejen de chantajear al gobierno con las invasiones porque, bueno, él no se va a prestar a ello, decía el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la ocasión. Escuchemos sus palabras. El diálogo o la herramienta, no la presión ni la invasión de tierra. Entiendo a quienes invaden tierra porque no hay un gobierno que nunca les escuchó. Hoy tienen un gobierno que les escucha. Hoy tienen un gobierno que dialoga. Hoy tienen un gobierno que está comprometido con ustedes pero que no va a ceder al chantaje, a la presión y quien invade tierra y que cree que ese es el camino para conseguir un título se equivoca. Que venga y que dialogue con el Presidente de la República, con el Ministro de Agricultura y Ganadería, con el Presidente del INDER y vamos a pacificar la República del Paraguay. El modelo del enfrentamiento y de la falta de diálogo ya hemos probado en los últimos años y vemos que ha aumentado la pobreza extrema y que no hemos podido consolidar una política de desarrollo social sostenible y sustentable en el tiempo. En otro momento también solicitó que se acabe con la corrupción dentro del INDER y eso le dijo específicamente al titular de dicha cartera. Escuchemos lo que decía también al respecto. Le doy también, Horacio, todo el apoyo para sanear la institución si hace falta sanear. Que se acabe la corrupción y que se acaben de lucrar sacándole los sueños a nuestros pequeños campesinos que tienen esperanza en un gobierno diferente. Y hay muchos que vienen y que son adjudicatarios de terrenos una y otra vez y su pariente y después se van a vender su derechera. Ustedes controlen al gobierno, ustedes controlen a nosotros y nosotros también vamos a controlar a quienes lucran y se hacen llamar líderes campesinos y lucran con el sufrimiento de nuestro pueblo.